Eres el cuero que no me domina La que vende to'a mi cocaína La que da vida a mi vida Y evita que caiga en la ruina La del culo de mi nada La que va a pasar todas mis láminas La que trae mi Navidad En un verano en soledad La que gatozo a la policía Pa' no verme encerra ningún día La que quita mi batería Y me la cambia por buvía La de bloque calle aún en barrio La que guardo todos mis salarios La que siempre me defiende Cuando caen los comentarios Quiero casarme contigo La que me da más sutra Todas las posiciones me gustan Contigo formaré una industria De condones y blusas Si me deja yo me doy un tiro Que equivale a un kilo Y después seré un endigo Que andara muerto vivo Te voy a regalar mi mundo Pa' fusionarlo con el tuyo Y a ser uno más grande Pa' vivir por siempre juntos El tiempo se para Si esto se acaba Ya nada me importa El sueño está en mi cama La sábado mojada La luna trabe la ventana Alumbrando tu cara Como tú no hay nada O sea, la marido Ahora estés Gracias.